Saludos y bendiciones para todo el mundo que está activo con esta plataforma. Ustedes saben que es Antireligiones, es una familia y estamos aquí para informar. Bueno familia, ya ustedes acaban de ver quién está aquí. Estamos en la casa de Estrella Brillante, ya ustedes la conocen. Ahora mismo ella va a hablar cuando ella comenzó a servir los misterios y antes de ella ser asombrita. Dime a ver Estrella Brillante, ¿cómo está todo? Saludos, bendiciones, ¿cómo está mi familia? Bendiciones a toda, cada esa persona que está en la plataforma de Santos Dirigiones. Bendiciones, muchos amores. Mi historia, cuando yo comencé a servir el misterio, o cuando el misterio comenzó a llamarme, porque eso me quedó muy chiquita. Comenzé a montar misterio cuando tenías ocho años. Yo era niña. Mi papá estaba haciendo una fiesta y mi hermana en ese momento ella tenía fredad. Yo me acuerdo. Entonces yo estaba montando un misterio, pero yo ni sabía quién es el misterio. Después que yo me di cuenta, ellos me dicen que es de fulano. Yo soy una persona que yo soy muy tímida. Y en la familia que yo crecí, yo soy una persona muy irrepetuosa. Tengo mucho miedo a mis familiares. Por ejemplo, tengo mucho miedo a cámara. Yo soy una persona muy tímida. Se ve, se ve. Exacto, yo soy así. Entonces, cuando yo monté ese misterio, nadie no podía agarrarme. Mi mamá, mi madrata, mi hermana, ninguna esa persona no podía agarrarme. Y cuando bajé el misterio, mucha gente me estaba mirando, tan chiquita, niña. Y mi papá montó un misterio que se llama Tzibo Binkage. Él me dijo a mí, yo voy a ser muy grande de espiritual de las familiares. Pero yo no cogía esos para nada porque yo no sabía qué. Imagínate, imagínate. Exactamente. Pero todo el tiempo, ellos le dan comida a los misterios, se hacen fiesta a los misterios. Pero yo tengo un hermano mío que se llama Paul Oguiste, que vive en Haití. Él siempre venía a hacer una cosa que se llama gombo. En mi sitio le dicen gombo. Sí. Entonces, siempre se ponía comida en la hoja de guineo, brátano, así. Entonces, le ponía la comida, ching o ching, así, la comida de los medios. Pero la persona que tenía que comer más de esa comida era yo. Y yo siempre estaba buscando donde que hay más comida de eso para yo comer. Y mi hermano se montó, me dice, mira, tú vas a hacer mellizos. Tú vas a hacer mamá, ching o ching o ching. Yo decía, wow, pero yo era una niña. Yo no sabía nada. Y cuando se ponía esa comida, cuando terminaba de comer la comida, siempre había una culebra arriba de un limoncillo. De un amante limoncillo. Una culebra verde viene bajando para que reciba esa comida. En mi sitio, porque yo soy un campesina, yo salgo del monte, señor, yo voy a decir que yo salgo de la capital. Siempre es así. Cuando mi papá se hace fiesta, también siempre tiene una mata de mango que tiene un hoyo por el medio, se pone la comida en el cuí, lo pone dentro del hoyo, y siempre se sale como culebra uno atrás del uno, atrás del uno, atrás del uno. De otro. Exactamente, para subir en esa mata de mango para comer esa comida. Yo no lo que corría, ni como relajo, nosotros teníamos mucho miedo al misterio. Porque mi papá cuando se monta, coge el mochete, se atreve de dar a su cuerpo y se atreve de entrar puñal y se sale por la espalda, nunca le pasa nada. Y a mí, siempre tenía una culebra chita, que blanco y negro. Entonces, cuando siempre venía mi papá, dijo, mira, a cualquier persona de ustedes que mata esa culebra, esa culebra se llama culebra madrin, madrin. A cualquier de nosotros que mata esa culebra, uno le vas a pasar de esa culebra. Yo dije a los muchachos, ¿sabes que yo voy así? Le voy a pegar una piedra para ver si yo voy a morir. Porque yo siempre cogía eso. Yo sí. Pero siempre tenía miedo. Pero mi papá sube al misterio, él no estaba ahí, llego en la casa y agarro méxico, me da mucho golpe. Me da nunca diga esas cosas, porque tú no coges la cosa de la mano. Exacto. Bueno, yo te voy a decir algo. Tú dices que en tu casa hacían una comida que tuviste con vos, pero era una comida para los medios. Exactamente, la comida masa. Y cuando ponían esa comida, había una culebra que salía en una mata y limoncillo que venían a recibir esa comida. Y esa culebra que venía a recibir esa comida, ¿tenía un nombre específicamente? Bueno, no sé de ese nombre porque yo, de la niña, yo no sé el nombre. Todavía yo nunca pregunté a mi hermano que se llama Paul y esa culebra porque simplemente nosotros le veía esa culebra. Que bajaba. Exactamente, a recibir esa comida. Tú dices otra cosa también, que había una mata de mango que tenía un mollo y tu papá con seis culebras y se iba a comer esa comida. Entonces, yo siempre cuando yo voy a buscar el agua y esa culebra ahogaba, pero por eso a mí me gusta la culebra. Tengo miedo a la culebra, pero me gusta ver la culebra. Cuando yo veo en un campo, yo digo, quiero ver la culebra, tengo que ver. Yo lo digo y yo lo veo. Porque yo, mi familia es, tiene esa parte así. Nosotros lo usamos, entonces mi papá tenía un lugar que se llama Sibo Bincaré y hay otro miso que se llama La Bondance. Yo veía que él se ponía una ponchera blanca y con esa, lo llenaba de moneda. Sí. Y cuando se monta ese miso, lo le regala a todo el mundo que están ahí, esa modela. O sea, le regala aunque sea dos pesos de good, to a good. A todo el mundo que está ahí le da. Pero la gente que sepa, tú sabes qué, porque yo soy grande ahora mismo, me di cuenta. Cada esa persona viene y se compra una cosa que vale el dinero, lo vende y vaya creciendo el negocio. Con el dinero que le da a mi papá el misterio, que se llama La Bondance. Ahora mismo, muchísima hija está peleando por ese misterio. Todo el mundo la quiere tener ese misterio. Yo soy así. Por ejemplo, yo tengo un misterio, si viene ahí, todo el mundo que está ahí, yo comienzo a partir todo lo que yo tengo, repartir todo el dinero que yo tengo. Ese es cuando el misterio se manifiesta en la cabeza. Exactamente, sí. Bueno, tú acabas de decir algo, tú dijiste ahorita que tu papá tiene un loa que se llama Sibobinkage La Bondance. Sibobinkavi. Es un loa, señores, que es, que prácticamente hay muchas personas que no conocen ese loa. No. Porque no es un loa que es tan común. Ahora mismo, yo soy Azogüe y yo sé cuántos misterios que hay y yo no lo sé ese misterio en la parte mía de mi forma. No. No lo conoces, no lo reconoces. Yo la conozco yo porque entonces es parte de familiares. Parte de familiares. Exacto. Oye lo que pasa con aspectos de los misterios, porque hay muchas personas que siempre ellos se fijan de los misterios principales, pero hay muchos misterios que uno realmente ni los conoce. Porque tienen unos nombres rarísimos. Rarísimos. Y también yo les voy a decir algo, hay muchas personas también que tienen que le pueden dar un nombre raro que tal vez... Que viene, el gas viene y le dice el nombre y nadie lo sabe. Y nadie lo sabe. Exactamente. Pero en esa cosa bluquería, señora, en parte bluquería, tiene que tener mucho conocimiento y tiene que tener cabeza porque una gente nunca va a terminar de saber toda parte de bluquería. Porque eso es mucho. Por ejemplo, yo llego donde santo, santo usa una forma. Llego donde fulano, fulano usa de otra forma. Yo no tengo que criticar porque no lo usa de la misma forma que yo lo uso. Y no, eso es mucho, eso es muy grande. Tiene que tener cabeza para eso. Eso quiere decir que en diferentes sitios tratan de diferentes maneras. Exactamente. Que todo el mundo no utiliza lo mismo. Exacto. Cada quien sabe de su manera. Bueno, Estrella, tú nos dices que tu papá cuando se montaba tuve que agarrar una ponchera y le regalaba a todo el mundo. Y a través de esa ponchera que regalaba a todo el mundo esa persona cogían el dinero y lo ponían en su negocio y el negocio de esa persona podía crecer. Y tu papá está ahí todavía. Mi papá se murió. Ahora mismo por eso yo te dije que muchos hijos están peleando para ese misterio. Ok. Cuando tú me dices que están peleando eso quiere decir que hay muchos de ellos que quieren como que ese misterio se les sube en la cabeza porque ese misterio da mucho dinero y da mucha suerte. Para subir la cabeza sí lo sube. Yo los monto. Pero puede ser que no se queda conmigo. Ok. El misterio es la costumbre que tú le das. Por ejemplo, yo le doy mucho cariño a los misterios. Los plendovelas le botan su agua le ponen su café y el misterio se queda conmigo. Pero otro no lo hace. No lo vas a quedar con esa persona. Tú sabes lo que yo pienso. Eso soy yo que lo pienso. Yo siempre digo así que el misterio cuando quiere reclamar a una persona entiende que el misterio se siente bien con esa persona o con esa persona se la queda. Porque hay una canción de Dambala y hay la que dice Dambala me do se bon se bon Dambala me do se bon se bon le ma buze cariño por capri. Exactamente. Cuando yo voy a elegir mi caballo cuando yo voy a elegir una persona hay muchas personas que van a llorar porque tú nunca sabes cuál persona que va a elegir el misterio para subirle en la cabeza. Y eso es lo que está pasando no solamente en tu familia hay muchas personas que están pasando por esa misma situación que la familia están peleando por un misterio que tenía el abuelo que tenía su papá. Una madre puede tener 10 hijos y hay un solo que tiene parte de escultar hay un solo que sabe más de los misterios para que el misterio lo haga más y quiere se sentir bien con esa persona y estar con esa persona esa persona se puede matar todo el mundo lo compra y no se queda ahí se va. Bueno, entre ellas tú nos dijiste que cuando tú tenías 8 años se te subió tu primer misterio ¿cuál misterio era? Agaulifan es un misterio fertilmente y me dijeron que es la agaulifan porque ese misterio viene saltando se va se va yo era chiquita como nadie no podía agarrar una niña de 8 años aunque sea que yo era gordita pero no para tanto para toda esa gente no podía agarrar eso quiere decir cuando ese misterio se te manifestaba era muy fuerte fuerte pero ahora mismo yo soy a su güey 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 no manifiesta como yo cuando yo era chiquita ahora mismo no se manifiesta cuando yo era chiquita me manifiesta más fuerte ¿por qué tú dices eso? ¿es por la preparación que tú tienes o por qué es? bueno parece porque he venido por primera vez y nadie lo podía comprender y mi papá lo comprendió y me lo dijo pero entonces cuando tenía 19 años yo fui a un sitio que se llama Plenzino ahí viví San Santiago que se llama le dicen Saint-Jacques Saint-Jacques yo fui ahí a mirar entonces yo fui donde una señora que estaba vendiendo y le pregunté ¿cómo se habla con ese misterio? porque todo el mundo lo está haciendo y yo quisiera hacerlo y la mujer se ríe me mira y se ríe yo dije ¿por qué tú estás riendo? ella me dijo pero tú eres mambosa yo dije no yo no sé nada de eso pero en ese entonces tú eras mambosa cuando ella te dijo eso yo estaba mambosa pero yo no era mambosa ok la mambosa y cuando tú tienes su altar tú trabajas la gente y la señora me mira me dijo que yo soy mambosa le dije que no yo dije puede ser que estás confundiendo y acá compré un sondel un sondel una cosa largo sí y un simbacadá un rumito chiquito lo voy prendiendo me pade alante de ese hoyo hablando así porque yo lo veo todo el mundo pero tú fuiste tú fuiste en un hoyo fue en un hoyo porque Saint-Jacques viví donde queda un hoyo ok y me paré en la boca del hoyo entonces yo hablando así y la lágrima no podía quedarme en mis ojos entonces yo me puse nerviosa y luego yo no sabía nada ahí perdiste el conocimiento exactamente y luego viene la misma señora que me vendió la cosa me pone a sentar donde estaba ella sentada y yo veo como 20 gente atrás de mí eso es cuando el misterio se va sí como 20 gente atrás de mí yo me doy una vergüenza me doy una vergüenza yo quería coger coger pero muchísima gente entonces cuando me vas a consultar yo quiero que tú me consultes tú donde tú vives dame tu número de teléfono yo dije ¿cuál qué? yo no soy mombosa me dicen no el misterio me dijo una cosa que eso es acto y ¿cómo tú no eres mombosa entonces me puedes actar con eso? entonces ahí me doy una vergüenza yo soy una persona muy tímida yo tengo miedo donde queda mucha gente yo no sé por qué yo soy así ok después de eso que tú terminaste te fuiste para tu casa y todo ¿cuándo fue que tú decidiste poner tu altar para tú poder trabajar y todo eso? bueno cuando yo yo estaba en Santo Domingo yo fui en Haití eso pasó y toda esa gente me estaba diciendo mombosa y vengo yo para atrás había una persona que se llama Max es un pájalo y hizo un sueño me dijo a mí que que ve que tenía una ponchela blanca yo estaba gincada una ponchela arriba de mi cabeza que él estaba intemperando un misterio yo dije ¿cómo? sin tú conocerme a mí ¿por qué? sí y yo con esa persona se puso a hacer amistad y por eso después te voy a decir señores cuando tú tienes alguien como clientes una persona que te hace bien por ti que te está ayudando esa persona tú tienes que tener confianza con esa persona tiene que ser amistad por eso los hijos míos espiritual nosotros llevamos muy bien porque esas cosas necesitan unión comunicación para estar con esa persona entonces decidí acolación cuando tenía 25 años el 16 de julio voy a cumplir 34 años ay mamá 34 años entonces yo veo hace mucho tiempo yo acolación cuando tenía 25 años yo dije wow tenía que acolación más temprano todavía para saber más porque ahí entro más profundo en el misterio en lo espiritual ay yo sé muchísimas cosas todavía yo veo muy chiquita para saber pero yo voy aprendiendo porque la que dice que sabe no sabe la que dice que no sabe se está aprendiendo tú dices así que cuando tú había un muchacho que se llama Max que ese muchacho hizo un sueño contigo y a través de ahí fue que te comenzaste a preparar sí él me me dijo entonces tú tienes que hacer eso yo lo hacía pero él llegó a morir antes de morir me dijo tú me ayudabas mucho en ese momento yo andaba en fiesta así pero la persona que yo dije que tenía que que prepararme es un señor que se llama Allianz que vive en la Ravana porque yo le llevo mucho respeto es una persona muy respetuosa yo dije la única persona que yo voy a preparar si se muere Max es donde fulano sí entonces fue donde Allianz que tú te preparaste no yo iba a preparar donde Allianz y vino una señora que es la más amistad de mí y me preparó que vivía más cerca y vivía en la misma casa ah tú te preparaste fue con una señora exactamente ok bueno hablando de eso que tú me dijiste que Max murió que descanse en paz que tú te preparaste donde una señora y no te preparaste donde Allianz pero tú me dices ahorita que cuando tú entraste en el Asowe que ahí tú aprendiste más sí qué viene pasando cuando tú era Makuto qué es lo que es la diferencia entre un Makuto y un Asowe cuando yo era Makuto tenía que luchar yo para aprender pero lo Asowe nosotros se ponemos cabeza se aprende todo nosotros casi igual tú quieres escúchame tú quieres decir que los Ugane Makuto no tienen cabeza junto tiene cabeza junto pero alguna vez somos egoístas ok por ejemplo yo llego por mi papá si mi papá no bebe que yo tengo carácter para ser mamboza no me iba a saber cosas de su porque mi papá es blugo pero nunca le da obligación a ningún hijo para que ande en fiesta para que él hace cosas de brujería ¿sabes? por ejemplo tú llegas a un sitio en mi sitio en campo tú eres un niño yo soy una niña le pregunto una cosa así de brujería el señor no me va a explicar eso no vas a decir nada me vas a mirar me vas a reír hay algunos pero los Azogüe no yo soy Azogüe tú eres Azogüe otra señora Azogüe nosotros hablan lenguaje sabemos que salimos en el mismo sitio tenemos algo lo compartimos puede ser los Makutos no lo hacen pero esos religiones casi casi lo mismo tú quieres decir que el Makuto es más reguardado el Makuto es reguardado y también egoísta en ciertos puntos exacto pero tú no crees que el cierto punto de ellos que ellos se reguardan alguna cosa es por el bien de algunas personas porque a veces hay personas que quieren saber algunas cosas que están fuera de su alcance y ellos tratan de no compartir con esas personas para que esa persona no pueda tener algún problema y por eso yo estoy como mi papá si mi papá ve que tú no tienes calarte no sube misterio nunca te vas a hablar de esto mi papá tuve 35 oídos nunca dice un oído mira siéntese tú tienes que con esa ponchera o tienes que con esa hoja no mi papá cuánto se montaba siempre pregunta por mi hermana que se llama Janet uno que se llama Paul porque él sabía que esas dos personas que siempre hacía fiesta que hacía de todo porque ella era grande exactamente a mí siempre me mandaba a limpiar los panuelos y a poner el agua en el a los misterios y cuando se montaba me quería mucho me daba mucho amor y me daba cuarto y se ponía a hacer una cosa en mi mano pero él nunca pensó como que tú ibas a trabajar misterio o algo así nunca pensó pero él me lo dijo tú vas a ser grande de espiritual de la familia chau